Hola, muy buenas a todos gente de YouTube, aquí su amigo Jabestead Y bueno, en esta ocasión les traigo otro gameplay de Breforce Como mucho tiempo que no subo tampoco Breforce Bueno, pues lo quise hacer, ya que pues Operación 7 no ha dejado, por decirlo así Y bueno chicos, ustedes saben que me han preguntado Bastantemente en la parte de que Por qué no ha subido capítulos de mi serie Por qué no ha subido las armas que me han dicho Y bueno, y todo esto Pues realmente ustedes ya saben Hay mucho hack, por decirlo así Bueno, un headshot Hay mucho hack en la parte que es Operación 7 Obviamente no se puede ni jugar Y pues realmente no me voy a esforzar En subir un gameplay Apenas con unas poquitas muertes O no se, ya que un hack lo puede hacer muy fácilmente Obviamente es algo muy feo Ya estoy cansado de la parte de los hacks Entonces pues detendré la serie por un tiempo Mientras que se arregla, por decirlo así Operación 7 O se van un poco más los hacks Ya que pues Realmente no, 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 no No gusta hacer un video No me gustaría hacer un video Tratando de matar A 5 o 6 buenos Y se mete un pinche hack A joderme las pelotas Pues obviamente no Entonces pues amigos Realmente Por eso no he empezado la serie O no la he llevado a cabo Por eso no he traído gameplay Si seguiré trayendo otra clase de juegos variados Que ustedes de pronto ya conocen Incluso uno de ellos Pues va a ser Breforce Si quieren jugar conmigo Pues también lo pueden hacer Y pues también he pensado hacer En la parte de Operación 7 Hacer un video No sé Jugando con ustedes Ya que pues Sé que ustedes no No andan con un hack En cada sala Ya las salas Ya la mayoría son bloqueadas Si juegan Los equipos así Entre amigos Y ya Entonces Me parece Pues muy padre Saber que se puede jugar Con ustedes Sabiendo que Que nos podemos divertir También un tiempo Y pues De ahí Puedo partir también yo Para hacer La serie Si ustedes lo quieren así Y bueno Pues espero que Podamos ubicar Un día Unos días Para poder jugar Jugar con mis suscriptores Y animarlos bastante Ya que pues Muchos no hemos podido Hacer bien las insignias Todavía nos faltan Ya no sé Hasta cuando Es el tiempo De las insignias Muchos pues Ya no entran a jugar Porque saben que En cada sala Hay un hack Ya sea uno en contra O uno De tu mismo equipo Y pues Realmente Nadie le gusta Esa clase de juegos Bueno Aquí cogí esta armita Lanza Flechitas Por decirlo así O dardos Ahí lo mate Y bueno chicos Espero que Realmente Pues reflexione Para las personas Que utilizan Hack Pues Al no Pues no Que No Que no lo utilicen Realmente Eso no es diversión Es De pronto Por Subir KDR No sé Mucha gente Lo utiliza Es como para Para que el hack No sé Para que el hack Dañe más el juego No sé Realmente Las personas Que compran Este hack Ya Son muchas Y pues Y pues Tratemos De no No comprar eso De no dañar Un poco más El juego Ya De tanto Lo que está Y bueno chicos Espero que Pues Me entienda Por esa parte A la hora De no subir Gameplays Con Con la serie Y pues nada Espero que les guste Y bueno Con headshot Espero que les guste Este gameplay De Free Force Se me dio muy bien Bueno Y ese no sé Se quedó como quieto Cogiendo el arma Y Bueno Ahí me lo pegué Y ahí viene Su amigo Y me viene a matar Bueno Acá con la pistolita No Y bueno chicos Espero que les haya gustado Este gameplay Realmente Es un poquito Largo Pues Prefiero Subir así Gameplays Más seguidos Les estaría avisando Más o menos Que días Puedo jugar Con ustedes Para Para evitar un poco Lo que es El hack Y poder jugar En Jugar con ustedes Y poder hacer la serie Y poder subir Gameplays Con ustedes Ya que pues Me divierte un poco Obviamente Obviamente A esa sala Cerrada Para que no se Entren Por decirlo así Lo hack Y pues Si ven un hack Ya saben Botenlo El F2 Y nada chicos Espero que les guste Este gameplay De Free Force Ya que Es lo que he podido Subir en estos días Y pues Más adelantico Les comentaré La parte De los días Que voy a jugar Con ustedes Muchas gracias Por Por escucharme Por ver mis videos Y por Tener esa confianza Conmigo Y bueno Nos vemos en el próximo Gameplay Gracias a todos amigos Y bueno Subo de nivel Y bye bye